Vamos a detener que la carga de la prueba para denunciar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora conforme lo establezca el tipo penal. El sistema es acusatorio. ¿No siempre ha sido acusatorio? Sí, pero. ¿Hay acusatorio? ¿Acusatorio? Ejemplo. Estuve en la Odíncia Intermedia, en el Poder Judicial Federal, y entonces, el tema mismo es una posesión de armas de uso exclusivo de defensa. El Ministerio Público propone sus testigos y le dice al señor juez, señor juez, solicito menos cites el día y hora que para el efecto se señale en la audiencia. Y yo le digo, señor juez, ¿A qué te espera? Calma, calma. El sistema es acusatorio. ¿Sí? El que acusa está obligado a aprobar. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene la obligación de traer a sus testigos? Pues el que acusa. Pero resulta que los testigos que pretende llevar el fiscal, bueno, el Ministerio Público, son sus empleados. Todos trabajan en la Procuraduría General de la República. Todos. Todos los que pretende llevar, trabajan ahí. No, no los puedo traer. Cítanos, por favor, señor juez. Estamos otra vez burocratizando esta porquería. Cuando la situación es muy sencilla, tú vas a acusar, tú traes de tus testigos. No los pudiste llevar. Ahí te quedas, carma. Hasta llegaste. ¿Por qué? Porque es tu obligación. Y esto es rápido. Llega a la audiencia inicial, la intermedia y la de juicio. Adiós, acabó. ¿Qué va a pasar? No, señor juez, dice. No, señor, voy a citar. Porque ya me dijo el Ministerio Público con los dos empleados. Bueno, ¿y cómo lo vas a citar? Dime, dime, con medidas de apremio y de cuáles son. Nunca me las dijo. Y en el acuerdo que se hizo por escrito, entre comillas, nunca dijo cuál es la medida de apremio para que tus señores se presentaran a la audiencia de juicio. Cierto estoy que no se van a presentar. Cierto estoy que no se van a presentar. ¿Y dónde quedó la esencia de la acusación? ¿Y dónde quedó la esencia de la concentración? ¿Y dónde quedó la esencia de inmediatez? ¿Y dónde quedó la esencia de todo esto? En ningún lado, porque seguimos burocratizando esta porquería. Y el juez con toda la calma del mundo dijo, sí, sí tiene razón el Ministerio Público. Vamos a mandarlo citar. Son sus centrados. Es como si citaras a mi sirvienta y el sirviente es mi testigo. Cita a mi sirvienta, porque yo no la puedo llevar. Es exactamente lo mismo. El Ministerio Público tiene un sirviente que se llama policía. ¡Llévalo! ¿No dice que la policía va a estar por el mando del Ministerio Público? ¿No le saca a su sirviente? ¡Pues llévalo! No, hay que citar. No se acaba de entender el tema de la acusación. Por aquello que también le ha pedido el caso. Yo puedo pedir el caso, no hay importada ninguna, mi defensa es latina, señores. El que acusa está obligado a aprobar. ¡Pues yo tráeme lo que me traigas! Y como digo, Wagner, ¡jamón! Bueno, bueno, bueno. ¡Chequimero! Son tus testigos, ya veremos. Y esas son todas las partes, reitero, que no se han podido resolver. ¿Por qué? ¿Por qué? El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos. ¿Cuáles hechos? Los que nadie señale como delito y aquí viene el asterismo. Hechos. Se investigan, hechos. Se imputan, hechos. Y no entendemos todavía y vayamos a cualquier audiencia inicial en Aguascalientes, a nivel local, a nivel federal, en cualquier estado de la república, al que exprimos que se les ocurra. Dicen que Guanajuato es el mejor de acuerdo a la primera evaluación. Y sí, porque la implementación no la hizo el Poder Judicial, ni la Procuraduría, la hizo el Instituto de Planación. Una pequeña ventaja. Yo dije desde un principio, el nuevo sistema penal es tan importante que no debemos dejarle la responsabilidad de su implementación a sólo los abogados. Y en Guanajuato la hizo un Instituto de Planación. Esa es la pequeña diferencia. Acá la hicieron abogados. Ahí están las cosas. Sí, sí. ¿Qué se investigan? Hechos. Es el momento que no sabemos identificar los hechos. Si ustedes van y han ido a esas audiencias iniciales en donde se formula imputación, que se supone es imputación de hechos, ¿qué es lo que está narrando, perdón, qué es lo que está leyendo el Ministerio Público? Lo que hizo, entre comillas, en su investigación. Toda su pinche tramitología. Y pedimos oficio y le pedimos al perito que actuara y la gente presentó su informe y el informe dice esto y el, espérame, aquí el señor sentado aquí qué chido se hizo. A mí, madre, lo que ve, eso se te lo confisaría. Eso a mí no me interesa. Dime qué hizo este señor. Tiempo, lugares, circunstancias y punto. Hecho que la ley señale como delito oculta. ¿Pero qué es un delito? Eso aparece hasta el final, lo he dicho miles de veces. Y el único hecho que puede existir es aquel que afectó ¿qué? Un bien jurídico. Ese es el punto de partida para llevar a cabo una investigación de un hecho posiblemente delictivo. que haya afectación de un bien jurídico. Si no hay afectación de un bien jurídico no le entres. No pierdas el tiempo en tonterías. Y en todo caso ¿a qué se constriñe la imputación? Tú tardías a tu imputado Juan Pérez a tal hora en tal lugar afectaste a tal bien jurídico cuya víctima es fulana o cuyo mentido es fulana. Tan, tan. Nada más. No se diga más. Ese es el hecho. ¿Y qué se sigue diciendo? Le imputó homicidio culposo. ¿Ya? Valió a un padre. ¿Por qué culposo? ¿Por qué no dolozó? Es privación de vida. Perfecto. ¿Y qué punto qué? Que tú tardías a tales horas privaste de la vida por la novental. ¿Nosotros o culposo? Ya lo vemos al final. Pero bien, hermano, la primer oficio, el primer oficio que se hace en una... Ya veremos que también es una porquería esto de las carpetas de investigación. El primer oficio que se hace cuando hay un accidente es abóquese a la investigación del homicidio culposo realizado en tal lugar. Ya, valió madre. No se están investigando hechos. Siguen manejando figuras típicas. Desde la entrada ya sabemos cuáles son, entre comillas, las intenciones del imputado. extorsión, robo calificado, ya están marcando de antemano. Y tanto a nivel local como federal, lo primero que también está por delante no es el hecho. Es la ley. Este es el concepto de delito. ¿Y saben cómo se confundió un delito? Por exigencias de orden legal con un demonio de variables. Aquí en todo caso es la calificación jurídica. La ley, el hecho que la ley señale como delito. Sí, pero una cosa es el señalamiento de orden típico, pero la pura tipicidad no me concluye con la existencia del delito. Necesitamos analizar otras variables que no se van a analizar hasta la etapa de juicio, señores. Y hasta la etapa de juicio el juez dirá esta privación de vida de acuerdo a los datos de prueba, perdón, a los ayuntos de prueba que desarrollados definitivamente provoquen que el diputado lo prometió de manera dolosa, de sumisidio doloroso. Pero hasta que se desahogue el número de prueba ¿dónde? En la audiencia de juicio. Por lo tanto, es para qué? Privación de vida, afectación de patrimonio, afectación de libertad, afectación de X, afectación de Y. Entonces, de entrada, ¿qué es lo que estamos haciendo? Mada investigación porque seguimos investigando ¿qué? Figuras típicas, no hechos. Y no somos capaces, no hemos sido capaces de estructurar un hecho ni de imputar un hecho. Y el hecho es una historia muy sencilla que se relata en tres, cuatro minutos, punto. Y no le platiquen todas las propiedades que hiciste. ¿Qué es lo que me estás platicando? Eso a mí no me interesa. A mí dime qué diablos y sé. ¿Sí? Y voy para allá. No es, insisto, no es que Dios esté aferrado, casado con el concepto de hecho, puesto que el objetivo fundamental del nuevo proceso es el crecimiento de los leyes. Veamos, fracción segunda, artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Obligaciones del defensor. Obligaciones del defensor. Aseconar al imputado por la naturaleza y las consecuencias jurídicas de los hechos punibles que se le atribuye. Esto dice, de los hechos punibles que se le atribuye. Entonces yo voy a tener una función, a ver, a ver, a ver, voy a escuchar qué hechos punibles se le atribuye para explicarte cuáles son las consecuencias jurídicas. Espérame, no voy a contestar todavía. Le explico al señor imputado de qué se trata. Y usted te contesta si está de acuerdo con usted. a ver, chingando. Necesito saber qué hechos punibles se le atribuye. Bueno, ¿y qué es un hecho punible? Volvemos al mismo concepto. ¿Qué diablos es un hecho punible? ¿Qué se está investigando? ¿Cómo se investiga? ¿Realmente estamos investigando hechos? ¿O seguimos diciendo es que se abrió una averiguación en contra de él? Ahora, ¿se abrió una carpeta en contra de él? ¿Se abrió una investigación en contra de él? No, no se abren en contra. Se trata de establecer qué diablos ocurrió a partir de qué sigo insistiendo. A partir de que haya una afectación a un bien jurídico. Para saber exactamente el imputado que le digan qué fue lo que hizo. Y yo como defensor decíle, mira, porque están diciendo que te hice lo que mataste, mataste de la vida, afectaste la salud, te llevaste la lana, X o Y, y estas son las consecuencias jurídicas que pueden ocurrir. Tú dices si sí o si no, si nos vamos por la cómoda, si nos vamos por la rápida o le entramos al muro. Antes, te lo olviden, sí, tanto a nivel local como a nivel federal. Sabemos que después de la vinculación al proceso se solicita un plazo para concluir la investigación complementaria. En todos los casos, en todos los casos, ¿se va hasta dónde? Y aparte, ¿qué tal el tiempo? Por el favor que le tienen a las audiencias, por el favor que tienen para llegar a la audiencia intermedia, por el favor que tienen para llegar y lo dicen en el juicio, a ver hasta dónde, a ver si ya para enero aprendí. Está acabado que para enero aprenda, ¿no? Yo creo que en lo que no aprendieron en ocho años lo van a aprender en noventa días. Pero si se dan cuenta, en todas las determinaciones por investigación complementaria, ¿se van hasta dónde? Sesenta, noventa días. Y como cumplidos los sesenta días, ¿sabes cuáles nuevos elementos de, cuáles nuevos datos de prueba aportaron? Ni uno solo. Ni uno solo. ¿Cómo sea? Si el imputado trae una medida cautelar light, la bronca. Ah, pero si está en prisión preventiva. No, pues una guava tremenda y en los tres meses, están a ver qué horas llegan estos infelices. ¿Y llegan con qué? Con nada. ¿Cómo se investigan? ¿A la antigüita? ¿Y cómo está en la antigüita? Vengan, por favor, a decirme a una oficina qué vieron. Cuando no hay un sistema, ¿la investigación debe de hacer dónde? En el lugar de los hechos. En el lugar donde se encuentre el testigo. En el lugar donde se encuentre el perito. En el lugar donde se encuentre el dato de prueba. No, vengan, por favor, vengan, y si no, le pongo una multa. ¿Qué es lo que hay que hacer? A través de toda la mala implementación de la Fiscalía. Todas estas gentes que están todavía ahorita escribiendo en las computadoras, esperando que lleguen los clientes, esa gente debe ser sustituida por agentes investigadores que deben estar en la calle. Ya veremos esto de los registros de investigación. Y no necesitamos una investigación complementaria. Y en todo caso, si la necesitamos para uno o dos datos de prueba, basta en 15, 20 días y me estoy exagerando. 15, 20 días para que sepamos concretamente cómo se hace y se formular la computación. No sabemos investigar todavía. No sabemos investigar en términos del nuevo sistema. ¿Y por qué no lo sabemos investigar? Porque nunca supimos lo que es un hecho. ¿Y cómo sabemos lo que es un hecho? Nunca pudimos cambiar la estructura de la Fiscalía. Le cambiamos de nombre. Eso sí, le cambiamos de nombre. Pero la estructura sigue siendo la misma y peor. porque además hay funciones que se están otorgando y pagando sin que estén estructuradas de la ley orgánica. Yo no sé cómo le hacen para pagar. Yo no sé cómo le hacen para pagar asesores jurídicos si en la estructura de la ley orgánica de la Fiscalía no existe la figura del asesor jurídico. Ahora con las cuentas públicas a ver cómo les va. Bueno, así de sencillo y así de lamentable porque no sabemos cómo investigar. Bueno, precisamente en esto de investigación, ¿qué se está haciendo? ¿Dónde constan los datos de prueba? que es que en una carpeta de investigación la misma averiguación previa de siempre. La mitología al 85% oficios 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 sin sentido sin sentido sin sentido dictámenes sin contenido ¿verdad? Y gastando papel a lo estúpido. La Constitución nos habla de que el imputado y su defensor tendrán acceso ¿a qué? A los registros de investigación. Pregúntale su registro de investigación. ¿Qué es esto? Una bitácora. ¿Un registro digital? No, el deseado es que te exigen mucho. Si pedimos eso, pero pues no había dinero. Nunca se nos autorizó la base de datos y la informática. Nunca se autorizó o nunca supiste pedirla. Haga todo el dinero del mundo. Y si yo viento todo el dinero del mundo para el nuevo sistema. Y me consta. Porque estuve participando varias veces de CETEC y cuánto quieren. Justificame, no me veía. No vas a gastar a lo petero. ¿Qué fue lo que se hizo aquí? Bueno, esto está muy bonito, pero la sustancia y el contenido que... es un registro de investigación. Es un registro digital donde sale información básica y en donde pueden manejar de manera muy sencilla con todos los actores del sistema y que puede influir sin necesidad de un publico papel. Y que pueden manejar fácilmente. Pero no es una investigación porque tiene que ser digital. Porque toda la investigación es desformalizada. No acabas de entender que los datos de prueba no tienen ningún valor para emitir una sentencia sea condenatoria o sea absolutoria. No tiene ni un solo valor lo que es lo que vale. Lo que se desarrolla en juicio. Esto es mera referencia desformalizada. ¿Dónde puede ir? ¿Para qué papel? Para eso inventaron todos estos chismecitos. Y cada vez más certificados y cada vez más eficientes y cada vez más cómodos para manejar. Pero necesitamos un qué? Gente que realmente sepa cómo hacer una investigación para en el lugar de los hechos tomar los datos subirlos a la red y que todo el mundo que tenga tener acceso que deba tener acceso lo tenga en el momento aprobado. El registro de investigación no es un papel. Es un registro de carácter digital.